Noticia Michoacán, pioneros en la información. Y yo creo que así como hay gente que se ha hecho una idea de mi errónea, que se ha dedicado a querernos golpear, a querernos pues siempre tirar la guerra sucia, pues hay muchas cosas que se dicen de mi que ni siquiera han comprobado si son ciertas o no, simplemente pues porque es la moda no pegarle, mis adversarios lo han también, cada coyuntura ha tratado de orientar, pero también hay mucha gente a la que hemos ayudado, que nos conoce bien y que nos da su confianza, si no, no estaríamos aquí, no es fácil mantenerte vigente en política, después de 10, 15 años de hacer trabajo político, es difícil, y a nosotros aunque hemos tenido derrotas en el 2011, en el 2018, nuestra comisión, nuestro trabajo nos ha vuelto a poner en la ruta de la competitividad, por eso estamos aquí, si no fuera por el apoyo de la gente, porque hay equipo, porque hay propuesta, pues no seríamos vigentes, entonces soy un sacapense soñador, creo que los sueños se pueden cumplir, creo que se pueden transformar las sociedades. NM Noticias, pioneros en la información.